¡Suscríbete al canal! Nos están atendiendo bien Bastante buen servicio Están muy adecuadas para el servicio Bonitas, en general limpias Muy bien Pues muy cómodas Ah, excelente, desde que llegamos mucha amabilidad Excelente, muy profesionales, muy cálidos Muy buenos, muy amables todos Y siempre muy buena atención ¡Suscríbete al canal!